Pokémon GO es ya un fenómeno en los países donde ha debutado. Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda se han sumado a la fiebre Pokémon que cuenta ya con decenas de millones de jugadores. El juego se puede descargar de forma extraoficial en otros países como España y es jugable ya en nuestro país, pero ¿por qué tiene tanto éxito? Está siendo popular porque la nostalgia de los primeros juegos de los 90 golpea a toda la gente de la generación de los 90, 80 tardíos. Las nuevas generaciones de niños han crecido ya jugando a jugadores de Pokémon y ahora es un giro de tuerca más. Este giro de tuerca tiene mucho que ver con la realidad aumentada que ofrece el juego ya que para cazar los Pokémons es necesario andar por el mundo real y visitar los diferentes sitios de interés que nos ofrece la aplicación para conseguir varios objetos. El juego usa el sistema de posicionamiento GPS para representar las calles de la ciudad donde se está y hacer aparecer personajes Pokémon cerca de él. Son muchos los que ya lo han probado. Y sí que estamos un poquillo enganchados porque, yo qué sé, es como para nuestra generación que hemos crecido jugando a la Game Boy y al primer Pokémon que salió y tal. Teníamos como muchas ganas de ir por la calle y encontrarte un Pokémon y capturarlo y tal. Puedes salir de la casa y disfrutar el sol cuando estás buscando Pokémons. He jugado anteriores Pokémon cuando era un niño y la verdad es que este me parece más simple, pero bueno, supongo que ese concepto de ir andando por la calle y encontrarte los Pokémons y capturarlos, pues parece que a la gente le está gustando bastante. Calles, parques, playas... Estos personajes ficticios se ocultan en cualquier lugar dependiendo de dónde nos encontramos y cuando busquemos aparecerán Pokémons diferentes. La histeria mundial por el juego está causando cierta alerta en países como Estados Unidos, donde la policía ha advertido que es necesario no descuidar la seguridad y adoptar las precauciones necesarias para poder cazar a las 250 criaturas que, de momento, se pueden capturar.